¿Se han preguntado alguna vez por qué los espejos son tan populares en los cuentos, leyendas, películas? ¿Qué ocultan? ¿Por qué nos atraen tanto? No dudo que la mayoría de nosotros alguna vez ha escuchado una historia de haber visto sombras en el espejo o de personas que ven cosas ajenas a su realidad. ¿Acaso son portales interdimensionales? Tal vez puedan llegar a ser siniestros. No se sabe con seguridad cuándo apareció el espejo en la vida del hombre. Lo cierto es que se encuentra desde la más remota antigüedad. Se han encontrado espejos en todas las civilizaciones, en América, Asia, África y Europa. Desde el uso de piedras pulidas, metales como la plata también pulidos, hasta llegar al espejo de cristal o vidrio que hoy conocemos. Sin embargo, el agua también juega un papel fundamental de reflexión como los pozos o los lagos. La leyenda más antigua registrada es la de Narciso, quien se miró tanto en el agua que se anheló, cayó y murió. De ahí el término narcisista cuando queremos referirnos a una persona con un egocentrismo exagerado. Lo importante es saber que el espejo siempre ha tenido una conexión mágica, en adivinación, rituales de distinta índole. El espejo es capaz de duplicar, reflejar la imagen en otra dimensión dentro de sí mismo. De forma óptica, muestra el mundo que está delante de él y se podría decir que hay otro mundo paralelo dentro del espejo al cual se podría tener acceso. Algunos ejemplos son el de Disney, una compañía que siempre ha promocionado la magia a los niños, y los espejos siempre juegan un papel fundamental ocultista, usado más que nada por las brujas o hechiceras de los cuentos. Como la madrastra Blancanieves, quien pregunta constantemente al espejo acerca de su odiada hijastra, y éste en su naturaleza de reflejar lo que ve, es decir, mostrar la verdad, se lo dice a su reina. Ella sabe que el espejo no miente, y por eso se ensaña con aniquilar a Blancanieves. Otro espejo mágico famoso es el espejo de Osset, en Harry Potter, el cual refleja el deseo más ardiente de tu corazón, donde Harry ve a sus padres. En la película Constantine, él lo usa para capturar a los demonios, ya que éstos se ven reflejados y son atraídos por su apariencia. De alguna manera se hipnotizan por sí mismos, algo parecido a lo que le pasó a Narciso. ¿Quién no conoce la leyenda de Perseo? Cuando éste quiso enfrentar a la medusa, él usó un espejo para acabar con ella. Se miró y con su reflejo se convirtió en piedra. Esto nos hace que pensar que el espejo siempre te devuelve lo que das. El espejo corrobora que existimos, que tenemos alma, de ahí que los vampiros no tienen reflejo porque son seres desalmados. Funciona como un vínculo entre el pasado y futuro, y hasta como portales para viajar a otros mundos, como en Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, donde el espejo refleja lo que es, pero a la vez no, ya que transforman las cosas en este otro mundo. Es por eso que existen sucesos que es mejor que se queden en su propio mundo. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia que no me has podido comprender con un espejo? ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia que no me has podido comprender con un espejo? ¡Gracias!